Veníamos platicando desde hace algunas semanas, consideramos que es importante reforzar algunas áreas de la Secretaría y tomamos conjuntamente la decisión del Maestro Guizar, el Gobernador y yo para hacer un cambio en la Subsecretaría y poder reforzar algunas acciones que hay que impulsar de forma más enérgica desde esa posición. En cambio de conflictos internos, ¿no está afectando ya el gabinete? ¿Se podrían reforzar más años? No, no hay un conflicto en el gabinete, es un cambio estratégico, platicado con el Maestro Guizar y él tomó la decisión de presentar su renuncia y la aceptamos y estaremos valorando perfiles para poder sustituirlo y que el Gobernador pueda tomar una decisión en los próximos días o semanas. ¿Qué fue lo que no funcionó, secretario, o en qué sentido va este cambio que nos dice por cuestiones estratégicas? ¿Qué es lo que no está funcionando o qué cambios son los que se prevén? No, no hay ningún cambio adicional. Decidimos reforzar el área jurídica de la Secretaría y desde la Subsecretaría impulsar programas muy importantes, por ejemplo el de la atención a la violencia de género, que tendrá que ser un área de atención proletaria por la Secretaría. Nos hemos comprometido con el gobierno federal de asumir desde la Secretaría de Gobierno el enlace con la CONAVIM y pues vamos a trabajar mucho en eso.